Es decir, las mujeres, cuando el presidente habla de la consulta y que las mujeres van a decidir, las mujeres van a decidir, por supuesto, a través también de sus representantes y van a decidir las feministas, pero van a decidir no sobre los derechos, sino van a decidir sobre un tipo penal específico. Gracias.